Bueno, estamos iniciando esta semana, nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, el compartir este tiempo para informar a los ciudadanos a través de ustedes. Les agradecemos mucho por asistir a esta conferencia diaria, que es muy importante. Vamos a tratar dos temas, vamos a dar una buena noticia para los productores del campo, lo que tiene que ver con la fijación de precios de garantía. Este es un programa nuevo, no se aplicaban precios de garantía, llevaban mucho tiempo, años, y se acordó apoyar a los productores garantizando precios justos y comprando cosechas. Para que los productores comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios vean compensado su esfuerzo con precios justos y al mismo tiempo que avancemos en el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria. Entonces, vamos a informar sobre este programa. Lo va a hacer el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y el licenciado Ignacio Valle, titular de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Y también hoy, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles. Esos son los dos temas que vamos a abordar. Si les parece, comenzamos con el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como ustedes saben, Precios de Garantía es uno de los cuatro programas estratégicos que ha asignado el señor presidente a la Secretaría de Agricultura y tiene como orientación fundamental la de favorecer a la producción de los campesinos y pequeños productores por medio de los precios justos y pago inmediato de sus cosechas para cuatro granos y para la leche fluida. Los otros tres programas son Crédito Ganadero a la Palabra, Fertilizantes y Producción para el Bienestar. Precios de Garantía favorece gradualmente a la autosuficiencia de maíz, de frijol, de trigo panificable y de arroz, así como de la leche fluida. Esto se logra al garantizarle precios competitivos a todos nuestros pequeños y medianos productores. El precio está orientado a apoyar a los campesinos, a los camuneros, a los pequeños productores de autosuficiencia sin intermediarios y sin coyotes y, como ya se ha señalado, con el pago inmediato tan pronto como entregan sus cosechas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo toda esta logística? Es importante reiterar a ustedes que Segalmex cuenta con 553 centros de acopio que están distribuidos en todo el territorio nacional, lo que facilita la compra directa de los granos, así como de la leche fluida, sin altos costos para el transporte, para los productores y también disminuyendo la logística. Hoy nos da mucho gusto, como ya el señor presidente ha indicado, anunciar el inicio de la compra de maíz y de frijol, que será la cosecha de primavera-verano. Y para mayor detalle yo le voy a pedir al licenciado Ignacio Valle, que es el director general de Segalmex, que explique un poco más de cómo vamos a proceder al respecto. Con su autorización, señor presidente, explico con un poco más de detalle en qué consiste el sistema de precios de garantía. Tiene dos objetivos básicos, uno, atender a los productores más pobres del campo y para esos efectos funciona el precio del maíz, del frijol y de la leche fluida. En el caso del maíz, como se ve, se compra la cosecha a los productores, a los campesinos que tienen hasta cinco hectáreas de temporal y con un límite de compra de 20 toneladas. Con esto podemos decir realmente con seguridad que podemos llegar con ese precio al 100 por ciento de los campesinos más olvidados del país, al 100 por ciento. En el caso del frijol está planteado, estaba planteado poder comprar a productores que tenían hasta 20 hectáreas de temporal o cinco de riego y comprando con un límite de 15 toneladas. Sin embargo, hubo reiteradas peticiones de los productores, tanto planteadas a Segalmex como fundamentalmente al jefe del Ejecutivo, de que pudiera aumentarse el hectareaje, la cantidad de hectáreas que podían ser favorecidas, porque los principales estados productores de frijol en el país tienen extensiones grandes, pero no siempre muy productivas. Por lo cual, rogaría la siguiente lámina. El señor presidente de la República ha dispuesto que se pase la compra del límite de 20 hectáreas a 30 hectáreas, manteniéndose la de cinco de riego. Otra vez volvemos a la lámina anterior, por favor, para terminar de describir cómo está lo de precios de garantía. En el trigo panificable y en el arroz el objetivo fundamental es caminar hacia la autosuficiencia alimentaria, es decir, reducir importaciones. Por lo tanto, aquí se está comprando a cinco mil 790 y el arroz a seis mil 120. La leche fresca se está adquiriendo desde el día primero de enero de este año, ya estaba fijada, porque la leche se colecta diariamente. En cambio, estos cultivos se están anunciando hasta el día de ahora, fundamentalmente el maíz, porque es cuando se van a presentar las cosechas, con excepción, debo decirlo, del frijol que tuvimos que salir a comprar la que se presentó a principios, era desde fines del año anterior, pero se presentó la demanda de los productores a principios de este año y salimos a comprar por indicaciones del presidente y de nuestro secretario de Agricultura, salió Segalmex a comprar y pudimos adquirir 100 mil toneladas en promedio. Ahora, hay unos elementos complementarios que nos ha indicado el presidente destacar ante ustedes. En promedio, promedio, ¿cuánto más se está pagando al productor? Más o menos 30 por ciento más de lo que se le compraría a pie de parcela al campesino. En algunos casos más, en el caso del maíz, señor presidente, el precio que se está pagando es 40 por ciento superior a como le compraban al campesino en el medio rural. Ahora, hay un dato complementario que nos ayuda a mostrar que no va a haber un alto autoconsumo en las comunidades donde se produce. ¿Por qué? Porque como en Segalmex existen, coexisten Diconza y Liconsa, que son empresas, ya alguna vez lo dije, que siguen existiendo, en el caso de Diconza, fíjense ustedes, se sale a comprar a cinco mil 610, pero además se da un apoyo para el flete, para que el campesino pueda llevar la mercancía a la bodega o los granos a la bodega de 150 pesos adicionales por tonelada, para que no lo amarren allí en la parcela. Esto quiere decir que nos vende el productor el maíz más o menos a 5.75 pesos el kilo y en nuestras tiendas de Diconza se vende a cinco pesos. ¿Qué quiere decir? Que el campesino va a vender su cosecha a un precio más caro y puede comprar su propia cosecha a un precio más barato en nuestras tiendas. ¿Qué significa esto? Un apoyo tanto en la fase productiva como en la fase de comercialización. Bueno, en el caso del frijol ocurre, señor presidente, algo semejante. Salimos a comprar a 14 mil 500, equivale a decir a 14.50 el kilo de frijol y lo vendemos en nuestras tiendas a 14. Vale decir que, como ya dijo nuestro señor secretario de Agricultura, que don Víctor Villalobos, que tenemos ahorita 553 bodegas, nuestra aspiración es llegar a 600 o más. ¿Qué quiero decir? No habrá una sola zona de productores y particularmente, hay que enfatizarlo, una sola zona indígena donde tenemos aproximadamente 200 bodegas que quede sin ser atendida. Y complementariamente, decir, por lo que acabo de mencionar y que recomendó el señor presidente que dijéramos, también el primero de octubre se bajan todos los precios de la canasta básica en las tiendas de Iconza. No habrá una sola tienda en el país que venda la canasta básica a productos, a precios más bajos. Y si en algún caso lo hubiera, bajamos el precio. Señor presidente, es cuanto tengo que informar. Al concluir señalamos que la buena noticia que ha indicado el señor presidente es para nuestros productores, porque al aumentar la oferta en la superficie de 20 a 30 hectáreas estamos incorporando un importante número de productores que también se verán beneficiados con el precio de garantía. Sería la buena noticia. Muchas gracias. Presidente. Muy bien, este es un anuncio, una noticia importante, buena para los productores. Lo podría yo sintetizar, resumir en una frase, que coman los que nos dan de comer. Eso es lo que podríamos decir, no abandonar a los campesinos. Y ahora vamos al quién es quién en los precios. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. Iniciamos con el quién es quién de las gasolinas. La gasolina regular la encontramos con el margen y el precio más alto en Emerald Gas de Los Cabos, Baja California Sur y que sí son una auténtica joyita, porque tienen un margen de tres pesos 23 centavos por litro y dan la gasolina regular a 21.77 por litro al público. La más económica en contraste la encontramos en Grupo Dybala, en Centro Tabasco, con un margen de 20 centavos. Ahí sí se ve que son una joyita los de Emerald. Y está al público a 17 pesos con 82 centavos por litro. En la gasolina Premium el precio al público, 22 pesos con 89 centavos por litro, con el margen más alto a tres pesos 40 centavos en Benito Juárez, BP, Estaciones y Servicios Energéticos. Mientras que el margen más bajo y más económica a la gasolina lo encontramos en Súperservicio Aguadulce, en Aguadulce, Veracruz, con un margen de 43 centavos y un precio al público de 19 pesos con cinco centavos. Y el combustible diésel con un margen de 2.67 y un precio al público de 22 pesos con 58 centavos por litro, el más caro en Hermosillo, Sonora, Reforma Gasolinera. Y el más económico, inmobiliaria El Carmelo, en Nacajuca, Tabasco, con un margen de 37 centavos y un precio al público de 19.59 por litro. Si lo vemos por marcas, en los promedios siguen estando, como por muchos meses, las más económicas, la gas, Orsan y Total. Y en lo general han estado peleándose y con mucho movimiento cada semana los cuatro más altos, Chevron, Redco, Arco y Shell. Pasamos al tema de verificación de combustibles. Y en verificación de combustibles en esta semana bajó un poco el número de denuncias que habla, porque ahora tenemos muchos denunciantes, muchos quejosos, más de 100 mil en potencia con todos los que tienen la app de Litro por Litro, y se atendieron 157 denuncias con 112 verificaciones y visitas, una sola gasolinera no se dejó verificar, inmovilizamos 19 bombas manguera de 11 gasolineras que presentaron problemas de no tener litros por litro. Y la que no se dejó verificar que algo está escondiendo, que aparte que la vamos a verificar con fuerza pública en fecha próxima, pues a los consumidores que tomen nota y no vayan a esa gasolinera que es autoservicio Pino Payas en La Paz, Baja California Sur, porque algo obviamente están escondiendo. Y somos nosotros como consumidores quienes tenemos el poder, con nuestra compra, de no beneficiar a estas personas que no cumplen con la ley y que algo están escondiendo. Tuvimos una verificación especial con un apoyo muy significativo de la Guardia Nacional en puntos en los que sospechamos que se está vendiendo huachicol, del poco que todavía están ordeñando a los ductos, muy poco por cierto, pero que estamos atentos a dónde puede ese poco distribuirse. Verificamos junto con la ASEA, la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental, y también con la CRE. Fueron ocho estaciones de servicio que inmovilizamos por normas que nos toca a la Profeco, cinco estaciones fueron clausuradas por la ASEA, porque son temas de seguridad, y ahí procede la clausura total de la gasolinera. Fuimos a visitar dos minas donde se sospechaba que consumen huachicol y no nos dejaron entrar, ni con Guardia Nacional, por eso se levantaron actas circunstanciadas de estos hechos y se dará continuidad conforme a derecho a estos casos. Tres distribuidoras clausuradas por la ASEA y una distribuidora con acta de negativa de verificación. Al día de hoy, 104 mil 379 descargas en los dos sistemas, iOS y Android, con buenas reseñas y retroalimentación de los usuarios en la app de Litro por Litro. Y en esta app la gasolina más económica, que no toma en cuenta el margen, solamente el precio final al público. La gasolina regular más económica está en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos 61 centavos por litro y la más cara a 21 pesos 81 centavos por litro en Los Cabos, Baja California. En Premium la más económica a 18.99 por litro en Centro Tabasco y la más cara a 23 pesos con 10 centavos en Bahía de Banderas, Nayarit. En el diésel, el más económico en todo el país, lo encontramos en Medellín de Bravo, Veracruz, a 19.39 por litro, mientras que el más caro a 23 pesos con 14 centavos en Churumuco, Michoacán. Y pueden ver ustedes de todo esto una estabilidad muy importante en el tema de las gasolinas. En el gas LP, en tanques estacionarios, gas del Caribe en Cozumel, Quintana Roo, ofrece el precio más alto con el margen más alto, 11 pesos con dos centavos por litro y cinco pesos con 15 centavos el margen que tiene esta empresa, mientras que el más económico ya por varios meses lo encontramos en la central de Abastos de Tehuacán, en Santiago, Miguatán, Puebla, con un precio al público de seis pesos con 99 centavos por litro y un margen de un peso 95 centavos por litro. Mientras que en los cilindros, en gas del Caribe S.A., en Cozumel, Quintana Roo, tenemos el precio más alto por kilo a 20 pesos con 41 centavos, con el margen más alto de nueve pesos con cinco centavos. Mientras que en los cilindros más económicos los encontramos en Servigas, Tarímbar o Michoacán, a 14 pesos con 21 centavos por kilo y un margen de tres pesos con 36 centavos por kilo. Por último, en el tema de verificación de gas, tenemos que en esta semana verificamos 58 expendedores, 17 resultaron infraccionados, 498 básculas verificadas, 33 inmovilizadas, porque no estaban bien calibradas, 38 vehículos verificados, 12 inmovilizados, 46 autotanques, 12 inmovilizados, 46 lotes de cilindros, 17 cilindros fueron inmovilizados, es el 7 por ciento, pero solamente 21 por problemas de seguridad a los consumidores, que es el 2 por ciento. Esto sigue manteniéndose bajo el porcentaje. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Estos son los dos temas. Si hay preguntas sobre los temas, empezamos. Sobre el tema, sobre el tema. Señor presidente, en Zambia y para el señor Ignacio Valle, quien fue director de Conasupo, en Zambia y Perú, el control de precios que se interpreta como de garantía, propició, licenciado Ignacio Valle, al final escasez y afectó gravemente a los presupuestos de esas naciones en los gobiernos de Fujimori y el general Absalá. ¿Qué nos dice sobre el particular? Y para el Procurador del Consumidor, en Hidalgo particularmente y Puebla, señor Procurador, empresas como Regio aún se continúan negando al control y la verificación, ¿existe alguna sospecha de que estas empresas en Hidalgo y Puebla estén vinculadas con el huachicol? Y finalmente, señor presidente, leía que usted tuvo un encuentro con Joe Biden en marzo del 2012, cuando él visitó la República Mexicana y se reunió con candidatos a la presidencia en ese momento. ¿Cuál sería su impresión de ese encuentro con Biden? Y empezando con el director de Conasupo. Segalmex, no Conasupo, pero recuerdo por lo que menciona cuando dijo que había sido director de Conasupo, una diferencia fundamental entre lo que fueron precios de garantía de aquella entidad paraestatal y lo que son los precios de garantía actuales y que da un poco explicación sobre esos precios controlados y por qué aquí no tenemos ese riesgo. En el caso que aquí mencionamos, por ser el más importante, de maíz y frijol, que es lo que vamos a empezar a comprar el 1º de octubre, no se abren todas las bodegas al mismo tiempo, sino como conforme se va presentando la cosecha. Vamos a empezar en nueve estados, aprovecho para decirlo. A mediados de noviembre continúan 21 estados y nos queda uno pendiente en Nayarit para diciembre. Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre aquellos precios y estos? Aquellos, como ocurrió también con el sistema alimentario mexicano, el precio de garantía era para todos los productores y la totalidad de las cosechas. Y por otro lado, había también una… aquí están los estados y el tiempo en que se van a abrir, según se trate de frijol o de maíz, las bodegas de recepción. Y por otro lado, había el problema de que se quería controlar el precio de venta. En nuestro caso, el precio de maíz y de frijol, por ejemplo, está consagrado a los productores más pobres. Aquellos productores que tienen más de cinco hectáreas de temporal o que producen grandes cantidades, agricultores de los que puede estar orgulloso el país, no reciben este beneficio. Es exclusivamente para los productores más necesitados del país. Y llamo la atención de que se establece un límite de compra. ¿Por qué? Para que no se utilice a cualquiera de esos productores para colar las grandes cosechas. Pero por lo que hace al consumo no establecemos precios controlados. Al mercado abierto le vendemos a precio de mercado. Y el precio máximo, el que sería controlado, es exclusivamente en las tiendas de diconsa, que significan un margen del consumo nacional, un margen minoritario. La gran mayoría del consumo sigue manejándose conforme al mercado. Pero ¿dónde están las tiendas diconsa? Están en las zonas pobres del país. Perdónen que tenga que repetir la frase que constituye un elemento central de la filosofía del gobierno actual, que es primero los pobres. A eso es a lo que estamos consagrados. Complementando desde el punto de vista de la Profeco, que es otro brazo del gobierno federal que trabaja en equipo, nosotros monitoreamos el precio de 10 mil productos y servicios y todos como consumidores somos los reguladores finales del precio, no una institución de gobierno. De manera tal que al apoyar al productor pequeño se vuelve competitivo el precio en el mercado con los grandes productores de volumen, pero al final como consumidores se coadyuva a regular el mercado, para que no se especule y semana con semana se monitorea en Profeco y todos ustedes pueden constatarlo, como se hace aquí públicamente en el tema de combustibles. Tomamos nota de esta denuncia que usted realiza, tenemos varias denuncias formales ya presentadas ante la Fiscalía General de la República, que esperemos que en fecha próxima, yo me imagino, habrá un avance por parte de la Fiscalía, ellos trabajan de manera independiente, como lo marca la ley y como debe de ser. Ojalá podamos tener noticias de la Fiscalía General de la República de lo ya presentado y realizaremos las investigaciones como lo que usted está señalando. De hecho, el operativo especial que realizamos con la Guardia Nacional salió de este tipo de denuncias. Bueno, dejamos para lo general la otra, vamos para equilibrar una compañera mujer. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Para el secretario, en 2007, precisamente ayer que estuvo el presidente en la comunidad de Tarahumara, en 2007 se les autorizó el llamado pinole nutritivo y supuestamente se les prometió a esta comunidad tarahumara que se les iba a autorizar el distribuirla en las dependencias como en el IMSS, allá local. Entonces, obviamente ellos estaban muy entusiasmados con este programa, pero hasta la fecha no ha habido nada. ¿Qué posibilidades habría de que se retomara eso? Eso incluso la Universidad de Chihuahua fue el que les hizo el estudio, que por cierto aquí lo traigo, donde se define específicamente las propiedades nutritivas de proteína, sodio, todo lo que implica el pinole nutritivo y es precisamente para la comunidad tarahumara. También, presidente, usted que estuvo ayer, no sé si le informaron que yo no sabía, la verdad, que había concesiones mineras para pequeños ejidatarios, entonces ellos tienen el conflicto de que no tienen las herramientas para echar a andar estas minas y les están presionando a estas grandes mineras para que les vendan esas propiedades. Y pues obviamente ellos están en la mejor disposición de precisamente cumplir con el reglamento de llevar desarrollo regional y apoyo a los locales. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que usted pudiera enviar alguna comisión especial? Porque ellos aseguran, y bueno, yo lo he visto porque estuve hace unos días ahí, hay oro, plata y en algunos casos aseguran que hay hasta uranio, si usted sabía de esto. Y también, por último, presidente, ayer no sé si le informaron también que en estas comunidades tarahumaras desgraciadamente hay esclavitud. Hace unos días se descubrió unas cuevas donde tenían a algunos tarahumaras porque los obligan a trabajar en sembrar droga y caen en manos de grupos criminales. Entonces, no sé si usted está enterado, ¿qué medidas se pueden tomar al respecto? Y también muchas veces los contratan ya cuando bajan a las ciudades y les pagan con una maruchan y una Coca-Cola. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto en relación a esto? Gracias, señor presidente. Bueno, en general visitamos toda la zona tarahumara, bueno, los principales municipios de la sierra de Chihuahua y se va a reforzar todo el plan de desarrollo integral en beneficio de las comunidades indígenas. En efecto, es fundamental el pinol en la alimentación, el pinol de maíz es el equivalente al pozol del sur sureste, es una bebida fundamental, la principal, que además es una buena bebida, es una alimentación sana, son de los alimentos que deben de promoverse en la alimentación, es revalorar la importancia que tiene en la nutrición el maíz, el frijol, lo que se consume desde siglos, que es parte de la alimentación y que se ha venido sustituyendo por productos chatarra que ocasionan enfermedades. Entonces, sí se va a apoyar en lo general. Estamos decidiendo, por ejemplo, llevar a cabo en toda la tarahumara el programa Sembrando Vida, nos comprometimos, se van a plantar 50 mil hectáreas en la sierra para darle trabajo permanente a 20 mil campesinos, ese fue un acuerdo. Y desde luego que tenemos que apoyar, porque hay mucha pobreza. Ayer que estuvimos en un hospital en San Juanito, cerca de Krill, en la sierra, en la visita al hospital, es la primera vez llevamos recorridos visitados, 66 hospitales de 80 que están ubicados en las zonas más pobres del país, son hospitales rurales del IMSS-Bienestar que se iniciaron, se construyeron, comenzó ese programa hace 40 años, 1979, y es un muy buen programa. Uno de los creadores de ese programa hasta aquí fue Ignacio Ovalle, que fue director en ese año, desde entonces de Coplamar y comenzó el programa como IMSS-Coplamar, porque hasta entonces el IMSS no atendía a población abierta, sólo atendía a los derechohabientes, a los asegurados, y se tomó la decisión muy buena en 1979 de crear unidades médicas rurales en las zonas más pobres del país y hospitales de segundo nivel. Entonces, estamos recorriendo estos hospitales. Y ayer el director del hospital de San Juanito, cuando le pregunté y hasta lo subí a mi Face, si tenían problemas de diabetes, porque las nuevas enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación, que tienen que ver con malos hábitos alimenticios, con falta de educación para la salud, con campañas de prevención, con falta de ejercicios, de deporte, pues son diabetes, hipertensión. Yo les comentaba a ustedes que sólo en hemodiálisis el seguro y el Issste tienen que invertir, porque eso no es un gasto, es una inversión que se justifica plenamente, pero son 16 mil millones de pesos al año. Entonces, le preguntaba yo al director que si tenían casos de diabetes, a pesar de la falta de alimentación, porque es una zona muy pobre, me decían no, porque caminan mucho los indígenas, no tienen diabetes. Entonces, lo que tienen es tuberculosis, lo que padecen es tuberculosis producida por hambre. Y en el hospital de San Juanito había pacientes que estaban siendo atendidos por tuberculosis. Entonces, eso pega fuerte, no podemos sentirnos satisfechos cuando hay tuberculosis producida por hambre en nuestro país. Entonces, de ahí que se haya tomado el acuerdo de reforzar, porque ya estamos trabajando, pero vamos a aplicarnos más en programas de apoyo a las comunidades indígenas de toda la Tarahumar. Y hice el compromiso incluso de regresar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, eso te lo explico así en general. En el caso de la minería estamos también atendiéndolo buscando apoyar a pequeños mineros y cuidando el medio ambiente. Quiero decirles que hasta ahora no se han entregado concesiones nuevas, porque fue excesivo lo que que se entregó para la explotación minera, hasta 90 millones de hectáreas en el periodo neoliberal, el 40 por ciento del territorio nacional, algo nunca visto ni en el porfiriato, se enajenó tanto suelo patrio. Entonces, ¿para qué tantas concesiones?, 90 millones de hectáreas, pues no se las sacaban ni en un millón de años. Sí, pero todo está regulándose para terminar con la especulación, porque muchas veces los títulos se obtenían para especular en lo financiero, no precisamente para la exploración y la producción minera, sino para tener títulos, incluso poder llevar a cabo acciones en bolsas de valores, especulación financiera. Entonces, todo eso se está reglamentando. Por eso ellos están pidiendo, si usted pudiera mandar incluso expertos de la UNAM a geólogos para que analicen estas regiones, porque sí, efectivamente hay oro, plata… Yo les diría que en Chihuahua está la Subsecretaría de Minería, es de las instituciones que ya se descentralizó. El subsecretario de Minería, el responsable del gobierno, está en Chihuahua, o sea, les diría que lo busquen, que le hagan este planteamiento. Y desde luego que hay muchos minerales en Chihuahua, es de los estados con más potencial en minerales, Chihuahua, Sonora, Durango y otros estados. El caso de Chihuahua nada más es cosa de recordar un gran político, un famoso político estadounidense, a finales del siglo XIX, un político influyente en Washington decidió trasladarse a Batopilas, a la Sierra de Chihuahua, y ahí empezó a explotar minas de plata. Y por eso Batopilas fue uno de los primeros pueblos de México que tuvo energía eléctrica. Y si ustedes van ahora a Batopilas, pues por carretera de Chihuahua a Batopilas deben de ser de seis a ocho horas. Entonces, en aquel entonces allá en la sierra se creó este emporio minero y lo que sacaban era plata, desde luego mulas durante el porfiriato. Entonces, sí hay mucho potencial minero en Chihuahua y en todo el norte del país y mucha tradición. Muchas gracias por el tema del pinole y de la producción de los tarahumaras. Quiero nada más señalar que coincidentemente el día de ayer, que se celebró por vez primera el Día Nacional de los Maíces Nativos, los tarahumaras, al igual que muchas otras comunidades indígenas son los custodios de toda la diversidad genética de nuestro maíz, particularmente este maíz de los tarahumaras, que es muy importante. A nosotros nos interesa mucho el proyecto que usted trae, pero también indicar a ustedes que solamente a través de un reconocimiento de esta protección de nuestros maíces nativos va a permitir la perpetuación de esta especie, por un lado, pero por otro, en una forma muy importante es a través del precio y sobre todo agregarle valor a esos productos, como los vamos a promover y sobre todo a conservar mejor. De modo que, por instrucciones, señor presidente, y a partir del día de ayer, celebrando el Día Nacional de los Maíces Nativos, haremos un programa especial para la custodia, la conservación y sobre todo el precio adecuado a los maíces nativos, donde los tarahumaras son particularmente custodios de esas especies. Muchas gracias. Sobre el tema, ahora va un compañero, un compañero. Y de atrás, a ver, tú. Buenos días, presidente. Milton Martínez, director de Mil Noticias y también corresponsal de la revista Proceso en Sonora. Fíjese, para no dejar el tema de la minería, usted sabe que el 6 de agosto anterior se cumplieron cinco años del derrame de 40 millones de tóxicos sobre el río Sonoro y Bacanuchi. El 4 de julio usted prometió que el secretario de Medio Ambiente se reuniría con las víctimas, que ofrecería alternativas a las soluciones. Sin embargo, lo único que se organizó fue una reunión a más de 600 kilómetros donde se originó el derrame. Y bueno, a casi tres meses de aquella promesa nos gustaría saber qué mensaje les ofrece a las personas que se mantienen a la espera ahorita bajo condiciones lamentables, qué mensaje les envía a estas personas que quieren solución, que necesitan agua potable sin contaminar y, sobre todo, que esperan que el gobierno, el de usted, les resuelva este gran problema. Sí, vamos a atender, lo estamos haciendo, estamos buscando que haya un acuerdo entre trabajadores mineros afectados por la contaminación y los dueños de las minas. Estamos buscando un acuerdo, un acuerdo, una conciliación. Pero le voy a pedir a Víctor Manuel Toledo que vaya, si es posible, esta semana, que vaya allá a Sonora a reunirse con afectados, que haga una revisión. Ya tiene instrucciones, pero si no ha estado allá, que vaya esta semana y que se atienda esta petición. Eso es lo que puedo contestar. Presidente, también la gente de Sonora se pregunta, dadas las circunstancias, si existe ya la posibilidad de sanciones enérgicas contra Grupo México, porque no sólo el problema existe ahí mismo en Cananea, también está en Nacosari y en otras zonas donde explota otros minerales preciosos, si existe ya la posibilidad de saber que existan más sanciones enérgicas contra Grupo México. Sí, para eso iría Víctor Manuel Toledo. Y aclarando que tenemos que buscar equilibrios, desde luego lo más importante es la salud de las personas, la salud de los mexicanos, nada de contaminación que afecte la salud. Pero también tenemos que cuidar las fuentes de trabajo, porque podría cancelarse una mina, clausurarse una mina, pero tenemos que ver el efecto, porque significa trabajo para obreros y significa también derrama económica para los pueblos. Quiero aclararles que ahí está la diferencia, diría nuestro gran actor Cantinflas, ahí está el detalle. Nosotros actuamos con absoluta libertad, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado. Esa es la diferencia. Entonces, con autoridad, como verdaderos jueces tenemos que gobernar y hacer justicia. Pero esta libertad debe tomar en cuenta a todos, la independencia que tenemos, la autoridad que ejercemos, tiene que tomar en cuenta a todos para no afectar. Por eso la mejor vía es el diálogo y el acuerdo. Ya cuando se agota el diálogo y el acuerdo, bueno, pues entonces vamos a ejercer la autoridad. Pero eso es lo que estamos procurando, porque encontramos conflictos en donde hay mucho encono. En el caso de la minería se cargó mucho el gobierno anteriormente o los gobiernos a favor de una de las partes. Y ahora lo que queremos es gobernar para todos, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos y que haya justicia. Entonces, todo esto es lo que estamos logrando. Lleva tiempo, pero en este caso en particular vamos a actuar. A veces también digo que la justicia tarda, pero llega. Acuérdense que tenemos que levantar al elefante echado y que camine, pararlo y que camine el al elefante que nos dejaron echado, reumático y mañoso. Entonces, lleva su tiempo y me están ayudando todos a parar al elefante y luego empujarlo. Y es un cuerpo de avance lento porque es muy mañoso. Porfirio Díaz decía que la política era tan difícil, tan difícil como arrear pavos con una vara para meterlos a un corral. El que sabe del campo entiende, porque cuando uno va arreando los pavos se regresan. Es difícil, o sea, no es fácil. Pero aquí no son los pavos, aquí es un elefante grande, grande, grande. Pero ¿qué creen?, va a caminar, tiene que caminar, ya lo levantamos y lo estamos empujando entre todos. Entonces, lleva tiempo, pero vamos hacia allá. Presidente, y fíjese que en este tiempo en el que hemos intentado platicar y denunciar estos casos también nos llega la denuncia de un grupo de ejidatarios y transportistas en el ejido Cedros de Zacatecas que mantiene bloqueados los accesos a la mina Peñasquito, que es propiedad de Newmont Gold Corp. Los ejidatarios y transportistas solicitan, exigen una indemnización de 450 millones de dólares para levantar el bloqueo, porque dicen ellos que se les han secado los principales accesos a agua en la región. La empresa amaga con cerrar la mina. Y la pregunta es que se hacen los trabajadores, más de 20 mil empleos entre directos e indirectos. ¿En qué trabaja el gobierno federal para resolver este conflicto? Ese es otro tema, lo de Peñasquito, en Zacatecas. Es una diferencia que hay con ejidatarios, los dueños de la mina, que son canadienses, y transportistas, y también se meten organizaciones, tanto sindicales como sociales, a asesorar. A todos les estamos pidiendo que ayuden, que se llegue a un acuerdo, lo estamos atendiendo este asunto. Se mantuvo un paro, se abrió, se llegó a un acuerdo, se volvió a cerrar. Y en eso estamos, porque sí es una inversión importante, son trabajadores, no nos conviene que se cierre esa mina. Sin embargo, se tienen que atender las demandas justas y cuidar que no haya corrupción también, porque hay a veces dirigentes que quieren sacar raja de estos conflictos, para decirlo con claridad, quieren sacar dinero, aparentemente están defendiendo el medio ambiente, mejores condiciones para los trabajadores, pero luego negocian, incluso espaldas de los campesinos, a espaldas de los trabajadores, por moches. Esa era la costumbre. Eso no debe de permitirse, nada de corrupción, cero corrupción. Y que se dialogue y se le dé la razón al que la tiene. Entonces, en eso también estamos trabajando, buscando conciliar para que haya justicia y que se mantengan abiertas las fuentes de trabajo, porque sí importa. Además, nosotros ya no estamos dando concesiones, pero si encontramos ya una concesión otorgada legalmente, ¿cómo la vamos a cancelar? Y si además se trata de una mina que está dando trabajo y quiero puntualizar más. Esa es de las minas en donde mejor se le paga al trabajador minero, esa mina en particular en Zacatecas. Acabo de estar por allá y tengo el informe, es donde se le paga más al trabajador minero, eso no sucede en otras minas del país. De modo que vamos a seguir insistiendo en que haya la negociación. Muy bien. Compañera, vamos al tema, todavía no entramos a lo general. Bueno, voy a entrar al tema, pero hablo de… ya se va a acabar el año 2019, presidente, y aún los titulares de las secretarías siguen despachando desde la Ciudad de México. Esta pregunta es para usted. ¿Cómo va su plan de llevar las secretarías y otras dependencias a diversas ciudades del país? ¿Cuándo se dará la descentralización y cuáles han sido los obstáculos a los que se ha enfrentado para materializar la descentralización? Y aprovechando que está aquí el secretario Villalobos, ¿cuándo empieza a operar el azader en Ciudad Obregón? Se había dicho que ahora en septiembre, ¿cómo va este proceso? ¿Cuáles han sido los principales problemas, obstáculos que han retrasado la operación, porque se había dicho que desde marzo? ¿Cuántos funcionarios federales estarían mudando a Obregón y qué porcentaje representan del total? ¿Qué se les está ofreciendo a los empleados para que decidan irse a vivir a Ciudad Obregón? Gracias. Sí, antes de contestarte me quedé pensando sobre lo de Zacatecas y es Mazapil, el municipio. ¿Cómo? No me voy a acordar. Bueno, lo de la descentralización va avanzando, no como quisiéramos, porque como estamos sentando las bases para la transformación, levantando al elefante, definiendo las nuevas directrices, no corrupción, austeridad, echando a andar todos los programas, pues eso nos ha detenido en el propósito de llevar a cabo la descentralización del gobierno, pero lo vamos a hacer. Existe el compromiso y se va a cumplir de que la Secretaría de Agricultura va a despachar va a funcionar desde Ciudad Obregón, Sonora. En el caso de Segalmex, que está aquí, ya se está trabajando en Zacatecas. El 14 de octubre se traslada Segalmex, en definitiva, a Zacatecas. Y vamos avanzando. Estuve, les decía yo lo de Chihuahua. La Secretaría de Economía tiene una subsecretaría de minas, esa subsecretaría de minas ya está en Chihuahua, allá actúa el subsecretario. Antier, el viernes estuvimos en La Laguna y ya tiene oficinas, está en proceso de cambiarse, Nacional Financiera, a Torreón. Entonces, sí estamos avanzando, no como quisiéramos, pero se va a cumplir con el compromiso de descentralizar todo el gobierno, ya pensamos. La Secretaría de Energía está en Villahermosa, allá está permanentemente la secretaria Rocío Nale, incluso no en Villahermosa, tiene un campamento en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, donde se está construyendo la nueva refinería. Y la indicación, la instrucción es que no estemos tanto tiempo en las oficinas en la Ciudad de México, que estemos en todas las regiones de México, que estemos en La Tarahumara, que estemos en La Lacandona, que estemos en Oaxaca, que estemos en Cananea, que estemos en todo el país, gobernar desde abajo y con la gente, esa es la indicación. Entonces, eso es lo que puedo contestar sobre eso. Entonces, está pendiente el que se lleve a cabo la mudanza, el traslado de la Secretaría de Agricultura. ¿Podría el secretario ampliar un poco sobre…? Pues te va a decir lo mismo. Y perdón, no me presenté, Shaila Rosagel, de Grupo Gili. Gracias, señor presidente. La Secretaría de Agricultura opera en todo el territorio nacional, somos una secretaría necesariamente vinculada, como señal presidente, con los territorios y con nuestros productores, y efectivamente estamos en todo el país. En particular, nuestra participación en el estado de Sonora tiene también la misma situación. Nuestros subsecretarios, un servidor, atendemos a los productores, atendemos todas las demandas. Tenemos instalaciones que no se han terminado de finalizar para que tengamos la operación para establecer, como señala el señor presidente, una oficina de base y empezar a incorporar personal local. Lo hemos señalado allá mismo en Ciudad Obregón, no se trata de trasladar por lo pronto gente de las oficinas centrales, sino ir comentando y sobre todo contratando personal local para las necesidades de la operación de la oficina. La gobernadora de Sonora ha dispuesto un espacio, tenemos, insisto, en preparación las instalaciones en forma adecuada y estaremos gradualmente atendiendo desde Ciudad Obregón todo lo que tiene que ver con el accionar… perdón, de la secretaría, como lo ha indicado el señor presidente. Compañero, compañero, acá. Buenos días, señor presidente. Soy Eduardo Esquivel Ancona de Análisis Económico del Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar ¿cuánto es el presupuesto que se tiene asignado para este programa de precios de garantía y si este subsidio no hará problemas para las finanzas públicas del país? Y quisiera preguntarle otra cosa. Usted en su gira a Yucatán dijo que no sólo el hospital de Ticul era el que tenía, estaba inconcluso, sino que había trescientos más hospitales y centros de salud y yo me imagino que muchos de estos centros de salud están en zonas marginadas y que la gente necesita atención médica. Entonces, ¿qué plan tienen ustedes para que se concluyan esos centros y esas clínicas, esos hospitales? Y la tercera es sobre qué planes tienen, porque vemos que el IEPS a los refrescos y todo esto sí es bueno, sí da recursos, pero no se ha frenado el consumo de esta porquería de chatarra y que tantos problemas tienen para la salud. Esas serían mis tres preguntas, señor presidente. Te contesto las dos últimas y le pedimos a Ignacio Valle lo de la inversión para el programa de Precios de Garantía. Mira, en efecto, hay un tiradero de obras de todo tipo, ya lo hemos hablado, y en particular de centros de salud y de hospitales inconclusos. Estuve en Chihuahua y allá hicimos el compromiso o reafirmamos el compromiso de terminar un hospital que dejaron sin concluir en Ciudad Juárez, y fue toda una farsa, porque lo inauguraron, hicieron la fachada como algo para cine, una escenografía, y cortaron el listón y se pasa hacia adentro y es obra negra el hospital, y luego fue saqueado en Ciudad Juárez. Entonces, vamos a terminar ese hospital. Y así está el Deticul, y así están otros. El Deticul es enorme, no estaba cumpliendo la empresa, lo cancela el gobierno del estado. Entonces, la empresa demanda al gobierno del estado y están queriendo cobrar, sólo por supuestos daños a la empresa, por una indemnización, 150 millones de pesos y está el juicio sobre eso. Y esa misma empresa tiene dos más en esa situación. Era un mecanismo que se tenía en la época del funesto neoliberalismo, en donde se privatizaron las construcciones y los servicios de salud, un mecanismo que se aplicaba en donde se comprometían las participaciones estatales y municipales. Y por influyentismo se entregaba a estas empresas la construcción de esos hospitales. Por ejemplo, el hospital de Zumpango, que construyeron así, o el de Iztapaluca, hagan la revisión. Al final el de Zumpango va a terminar costando como siete mil millones de pesos y hay que estar pagando durante 20 años como 200 millones de pesos anuales del presupuesto del Estado de México, cuando un hospital de ese tipo, cuando mucho, se puede hacer en 400, 500 millones de pesos y se terminan pagando siete mil, diez, quince, hasta veinte veces más. O sea, fue muy responsable todo lo que hicieron. Entonces, tenemos ahora que decidir cuáles iniciamos para terminarlos. Es muy difícil estar pensando en nuevos hospitales, tenemos que terminar los inconclusos. Esa es nuestra tarea, pero ya estamos trabajando en eso, de ahí que se vaya a ampliar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos para concluir hospitales y también para reparar los que ya existen. Estuvimos en Coahuila el viernes en un hospital, San Buenaventura, se está cayendo el techo, una parte del hospital, una parte del hospital que visitamos nos dieron casco para poder entrar porque se nos podía derrumbar. Entonces, pues hay que hacerlo de nuevo. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo en materia de salud. Es un análisis de toda la infraestructura que se tiene. Hay hospitales, por ejemplo, que construyeron en Barrancas, en el caso de El Istmo, Matías Romero, para ser exactos, dejaron a medio de un hospital. Y lo hicieron en una zona de riesgo, con el temblor se partió. Va a ser muy difícil rehabilitarlo. Entonces, todo esto es lo que se está enfrentando. Tu otra pregunta. No vamos a aumentar impuestos en términos reales, es el compromiso, y sí vamos a llevar a cabo una campaña en medios. Tenemos dos campañas que son fundamentales, que son las que más nos importan. Estoy atendiendo este asunto con Jesús Ramírez. Entonces, una campaña es la de la orientación para detener y disminuir el consumo de drogas dirigida a los jóvenes, esa ya la iniciamos. Pero todavía nos falta profundizar más, tiene que ser muy intensa, nos falta todavía. Está comenzando, pero va a ser muy difundida esa campaña y ya tenemos la infraestructura para atender a los jóvenes con adicciones, que no se tenía, se montó esa estructura, eso nos retrasó la campaña en medios. Ya comenzamos y va a intensificarse con tiempos oficiales y con tiempos contratados y espacios contratados en medios. Ese es un objetivo principal. Y la otra campaña es la de la alimentación sana, esa se está preparando, de cómo comer bien, de manera sana y no dejarse llevar por la publicidad y consumir productos chatarras, que afectan la salud. Y no sólo la salud, afectan el bolsillo, porque cuesta mucho consumir esos productos. Además de que son dañinos o pueden ser dañinos para no ser tan radicales, sin duda son muy caros, o sea, el pinole de los Tarahumara o el pozole que toman los choles o los chontales, o el chilate que se toma en la costa chica de Guerrero y así. También todas las bebidas mucho más baratas, México es de los países, además con la mayor variedad de frutas, sin duda frutas tropicales, de temporada, una jarra de piña, miel, imagínense, ¿qué tiene que ver con otra jarra de sustancia que no sabemos?, ¿qué tiene?, una jarra de jamaica, una jarra de tepache, una agua de melón para ayudar también a los productores que siembrados, que siembran melón en la laguna, en fin, esa va a ser una campaña. Las papas, con todo respeto, ¿por qué tan caras las industrializadas?, cada vez las inflan más, ¿por qué no la papa?, se está sembrando mucha papa en Sinaloa, en Chihuahua, con poco aceite también, pero sale más barata, en fin. Bien, vamos a hablar aquí también sobre esos temas. Vamos a estar hablando de la comida regional, de los productos regionales, de lo nutritivo que son, la mala fama que le fueron creando a ciertos alimentos, imagínense la mala fama al frijol, que es un alimento fundamental, pura proteína. El maíz, con las variedades nativas, maíz azul allá en la Tarahumara, el amaranto, entonces vamos a hablar de eso, un poco por lo que tú mencionas, porque no es nada más el que paguen más impuestos, sino que haya información a la gente, eso es lo que puede ayudarnos más. Además, yo les comentaba que por una malentendida modernidad o como prestigio se consume en zonas indígenas indígenas, mucho refresco embotellado, porque da cierto prestigio tomarse un refresco. Entonces, hay que informar que no tiene que ser así necesariamente, pero se requiere de estas campañas que se van a llevar a cabo. Acerca de cuánto nos cuesta o cuánto se va a invertir en el programa de precios de garantía, aquí lo informa Nacho. Para el año 2019 se tiene estimado un gasto aproximado de 15 mil 200 millones de pesos, de los cuales ya hemos gastado tanto en compras como en lo que es la preparación, es decir, el gasto de operación seis mil millones. La Secretaría de Hacienda tendría que erradicarnos nueve mil 200 millones de pesos más. Sin embargo, utilicé la palabra estimado, porque hace muchos años, 20 años, no existen precios pesos estos que llamamos de garantía y no tenemos la suficiente precisión para saber cuál va a ser el gasto exacto. Todo depende de la cantidad de productores que se presenten y el monto de la cosecha que tengamos que adquirir. Y para el año que viene, porque hay que ligarlo, porque las cosechas no tienen el año calendario con que regimos nuestra vida. Entonces, estamos iniciando esta compra de precios de garantía el día de mañana, pero las bodegas van a estar abiertas hasta el día 30 de abril, estamos hablando de siete meses, pero se podría decir que en marzo, a fines de marzo ya se captó prácticamente la totalidad de la cosecha, abril ya es casi para levantarnos. Entonces, tenemos que pensar en el año que viene. Para el año que viene tenemos en este momento, vamos a ver cómo se comporta la cosecha, tenemos estimado un gasto de 10 mil millones de pesos. Ahora, no es tanto pensar gasto como algo que se perdió, ¿por qué? Por la sencilla razón de que la cosecha se compra, sí tiene más o menos esos montos, pero también se vende. ¿Qué quiere decir? Que una parte muy importante de lo que se gasta se recupera después, se relaciona con la pregunta que nos hacías tú. Antiguamente en los precios de garantía, cuando se adquiría la totalidad, si así lo hiciéramos, no hay presupuesto que lo aguante. Y el presupuesto para que lo pudiera aguantar el gobierno, la medida que tomaba era aumentar el precio al consumidor. Para que pudiera soportarlo el presupuesto se aumentaban los precios y ahí viene la inflación, aquí no. En nuestro caso lo que no es exclusivo para la población más pobre no lleva subsidio, ahí nos manejamos a precio de mercado y podemos recuperar el costo de la cosecha. Y si me permite, señor presidente, sobre lo de las oficinas, sí asegurar que en el caso de Segalmex vamos a estar, nuestra sede va a estar instalada en Zacatecas a partir del 14 de octubre, pero eso no quiere decir que nos vamos a encerrar en Zacatecas, como no debíamos estar encerrados en la Ciudad de México, tampoco nos vamos a encerrar en Zacatecas. Nuestro trabajo es obligadamente itinerante, entonces vamos a andar en todo el país, pero la oficina va a estar allí. Aquí heredamos, señor presidente, oficinas grandes, muy grandes, grandototas. La que vamos nosotros a ocupar en Zacatecas es muy pequeña, muy funcional, cuando menos la de su servidor tiene cuando mucho cinco metros por dos y medio y me parece grandota. Entonces, esperamos algún día verlos por allá. Muchas gracias. Compañera. Mujer. Gracias, presidente, buenos días. Primero quisiera pedirle, si me permite hacer una pregunta al procurador, si nos puede proporcionar los detalles sobre el operativo que realizaron con Guardia Nacional en las gasolineras que venden huachicol, cómo las detectaron, dónde se localizan, quiénes son los propietarios y las minas que señaló, en dónde se encuentran y de quién son propiedad. Y para usted, señor presidente, quisiera preguntarle sobre una investigación que tiene abierta la Unidad de Inteligencia Financiera contra la extitular de Sedatu, Rosario Robles, y la venta de reservas territoriales. ¿Qué información le ha compartido Santiago Neto sobre esta indagatoria y si se sumaría a las pesquisas penales que ya está pagando actualmente la exfuncionaria? Una última para usted, presidente. El sector privado tiene preocupación sobre el incremento al salario mínimo que se quiere proponer en 2020 y está pidiendo prudencia. ¿Cuál sería su posición en este tema? Me da tiempo de pensar. La información sobre este operativo especial no puede difundirse con la precisión que usted lo solicita, porque son casos que están en proceso, además de que intervenimos distintas autoridades, la CRE, la SEA y Profeco, la Guardia Nacional viene a apoyarnos. Cuando nosotros tenemos información que se sospecha que se está vendiendo huachicol o huachigás, nosotros armamos estos operativos, en algunas ocasiones los podemos concluir, en otras levantamos las actas, como mencioné, dos minas no nos dejaron entrar y en una de estas distribuidoras tampoco nos dejaron entrar. Volvemos a repetir los operativos, muy probablemente resarzan o compongan lo que no querían que viéramos. Sin embargo, el acta coadyuva en el tema penal, esto no se queda sólo en lo administrativo, por eso muchos terminan en denuncias ante la Fiscalía General de la República y ahí estamos atentos a que se continúe la investigación. Pero mayores detalles se iría en contra de los procesos que estamos llevando y en beneficio precisamente de estas personas si están efectivamente, como sospechamos, cometiendo fechorías. ¿Fueron en el norte del país, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y tuvimos una en en Tabasco? Pero principalmente fueron en el norte del país, fueron varias brigadas que operaron simultáneamente. ¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional en promedio participaron? Ellos hacen su operativo independiente, yo no llevo control de ello, pero sí hubo una presencia suficiente, eran más ellos que nosotros, porque la situación que esperábamos era complicada. No se hace uso de la fuerza pública como lo ha instruido el señor presidente, vamos de forma pacífica y con apego a la ley. Por eso donde de plano no nos dejan entrar, ni viendo todo ese operativo, pues levantamos las actas circunstanciadas y más bien nos confirma que allá hay gato encerrado o tigre. Entonces, a ver, lo de la investigación que se está haciendo, el proceso este judicial, lo tiene la fiscalía y la instrucción que tiene Santiago Nieto en este caso y en todos, dos, es que se presenten todas las pruebas que se acopien en estos casos, es decir, que se envíen todas las pruebas a la fiscalía. Es muy importante, aunque ya lo he dicho, el que se sepa que los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar ningún expediente, de no archivar ningún expediente, de no meter en los cajones en los cajones los expedientes, porque serían encubridores. Entonces, el mismo presidente, cada vez que me presentan un expediente de posible hecho delictivo delictivo, le instruyo al servidor público que entregue a la fiscalía. No, no me han presentado este, Santiago, pero seguramente, si ya lo dijo es que tiene el documento, no me lo ha presentado. Por lo general, me presentan la información y, ya dije, instruyo a que se le dé curso. Pero aunque no me la presenten, ellos saben que tienen que entregar todos estos elementos de prueba a la fiscalía, es una directriz en general, y es la fiscalía la que va a decidir. La otra pregunta. ¿Sobre la preocupación del sector privado por el incremento del mínimo al próximo año? Ellos piden prudencia. Bueno, estamos haciendo un análisis sobre esto. Queremos desde luego que mejore el salario, porque aún con el aumento que hubo este año del 16 por ciento no ha sido suficiente, porque es mucho el rezago, fue mucho lo que se perdió en el periodo neoliberal de poder adquisitivo del salario. Y esto lo comparten los mismos empresarios. Les puedo poner ejemplos. Primero, creo que cuando se incrementó el salario mínimo este año en 16 por ciento fue de común acuerdo con el sector obrero y con el sector empresarial, pero es importante que el sector empresarial haya apoyado el aumento en el salario. El sector obrero es su trabajo, es su función, los dirigentes deberían de estar pidiendo más aumento. Pero como que se durmieron durante mucho tiempo y ya están despertando, porque ese es su papel. Entonces, ni modo que acepte el sector empresarial un aumento del salario y no acepten o no lo promuevan, en lo que se va a lograr. Pero se había llegado a extremos, donde con la mentira de que el aumento del salario era inflacionario, había empresas que querían aumentar los sueldos y no se los permitían, A ese grado se había llegado, entonces ahora es una política laboral distinta. De todas maneras tenemos que llegar a un acuerdo. El otro caso que quiero decirles es que se acaba de hacer un estudio del Consejo Coordinador Empresarial en donde se reconoce que los salarios en México están por abajo de los salarios en China, o sea, las mismas empresas. Ayer que venía de regreso de Chihuahua, una noche, un empresario que no se me puede olvidar su apellido, Terrazas, de la construcción, se paró y fue donde estaba, sentado en el avión a decirme que ellos como empresa han tomado la decisión de aumentar el salario de los trabajadores, ellos, y que están dispuestos a hacerlo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que ya hay un nuevo paradigma en corporaciones de Estados Unidos, en donde no sólo se busca la utilidad, sino mejorar los salarios de sus trabajadores y cuidar el medio ambiente, algo que es muy importante? Entonces, le agradecí, le dije que eso es lo que se necesita, porque eso, a diferencia de lo que pensaban los tecnócratas, ayuda a fortalecer el mercado interno. Si no hay ingresos, si los salarios no alcanzan, la gente compra apenas lo indispensable, no se benefician las empresas, no se beneficia el comercio. Si se mejora el salario, pues hay más ventas, más consumo, hay más crecimiento económico. Claro, todo esto tiene que resolverse con responsabilidad, porque no se puede recuperar todo lo que se perdió durante el periodo neoliberal de un año para otro. Claro, se calcula que en 36 años el salario mínimo perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo. Entonces, no se podría así en un solo año, pero si llegara al acuerdo de que aumente el salario en términos reales y que nunca jamás vuelva a suceder lo que hicieron en el periodo neoliberal, que en algunos años el aumento al salario se fijó por abajo de la inflación, eso no, es así base. ¿Cuánto va a aumentar el salario? Siempre arriba de la inflación, en eso estamos, estamos haciendo la revisión y tenemos que llegar al acuerdo, es mejor convencer a todos, consultar a todos, desde luego a los dirigentes del sector obrero, consultar a los empresarios, también consultar a un organismo autónomo que tiene que ver con el control de la inflación, que es el Banco de México, esa es su función principal. Yo quisiera, con todo respeto, que el Banco de México, además de controlar la inflación, se preocupara por el crecimiento económico, por eso celebro mucho que se hayan bajado las tasas de interés, fue una muy buena decisión. Pero respetamos lo que hagan, porque son autónomos, sólo es una opinión. Muy bien, dos más. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Hay un tema candente, presidente, que se lo quiero compartir a usted, aunque también la pregunta va dirigida para Ricardo, pero me interesa también su punto de vista. La CRE tiene listas ya las disposiciones en materia de gas, en materia de intercambio de cilindros de gas, en las que está avalando que los gaseros cobren una cuota a la gente, pues sí, dinero a la gente por el valor comercial de los tanques de gas. Estamos hablando de alrededor de mil 500 pesos, mil 500 pesos lo que cuesta un tanque de gas. La CRE tiene ya listas estas disposiciones para cobrarle a 12 millones de familias en México, de las más vulnerables, porque usted sabe que son las que usan los tanques de gas, que son los tanques de gas. El argumento es que sólo así pueden garantizar que haya un buen estado físico de los cilindros y que no se generen accidentes. Los grandes empresarios están acusando a los pequeños de que se están robando los tanques y los están utilizando para huachicol, para robarse el gas en Puebla. Los chicos están acusando a los grandes de que quieren quedarse con una rebanada más grande del pastel. Es un asunto candente, como yo le decía, que afecta a 12 millones de familias en México. La pregunta para usted, presidente, es si su gobierno consiente o avala medidas que afecten como esta el bolsillo de los más vulnerables del país. Y la pregunta para el procurador es ¿por qué siempre el consumidor es quien tiene que pagar por situaciones como esta?, ¿por qué no los empresarios que usted todos los lunes da cuenta de las grandes ganancias que tienen?, ¿por qué no se hacen responsables de esta situación? Gracias, presidente. Bueno, dos cosas por lo que a mí corresponde. Primero, que en efecto el cambio significa que se tiene que apretar el cinturón el gobierno, ya no seguir pidiendo que se apriete el cinturón el pueblo en general, se acuerdan de aquello, ni modo, lo sentimos mucho, es difícil, pero necesario y ahí va, ahí les va el aumento en todo, mientras estaba la robadera en alta en el gobierno y los lujos, eso se termina. Entonces, por eso hablo, que el gobierno tiene que apretarse el cinturón, primero. Segundo, hemos comprometido el que no iban a aumentar los precios, en términos reales, de los energéticos, ni de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, es un compromiso que tenemos. Cuando se presentó el proyecto de ley de ingresos para que yo lo autorizara, se quitó todo lo que significaba aumentar impuestos en términos reales para cumplir con nuestra palabra, porque los compromisos se cumplen. Entonces, la CRE es un organismo independiente, autónomo, pero hay una política de no aumentar precios de estos insumos que son fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con quienes se abastecen de gas con cilindros de 20 kilos, son los más pobres, la gente más humilde. Entonces, yo creo que los de la CRE que van a saber de esta reunión van a tomar en cuenta ese punto de vista. Y hay que buscar la forma, hay que buscar otros mecanismos, siempre se encuentran, no irse por la fácil de trasladarle los costos a la gente, a los consumidores, eso es lo que yo quería decir. Y ahora sí, Ricardo… Entonces, el gobierno de la República no avala estas medidas en contra de los bolsillos de la gente. No estamos de acuerdo, pero son autónomos los de la CRE. Y a ver qué nos dice el procurador del consumidor. Efectivamente, los que menos tienen, menos pueden, son quienes consumen el gas LP en cilindros. Los mil 500 pesos es el precio promedio del cilindro de 40 kilos, el más… De 30. De 30 kilos, el más grande que hay en el mercado. Y esta medida que está determinando y estudiando la CRE, nosotros estaremos cuidando que no tenga un efecto inflacionario, que no tenga un efecto en el precio final al consumidor, porque en relación a lo que pagan esas familias por el cilindro, la compra del cilindro per se tiene, pues sería muy significativo en relación a la compra anual del propio producto. Sin embargo, esta medida tiene necesariamente que ser aunada a lo que se está discutiendo de la norma oficial mexicana, en donde se está analizando a favor de que se troquelen los cilindros, porque esta disposición sin la norma oficial mexicana del troquelado, sin lugar a duda va a generar un problema en el mercado, pero con el troquelado se puede generar un balance en donde podamos controlar que realmente no termine el consumidor pagando estos cilindros, porque sí es un hecho que se los roban, sí es un hecho que en la Ciudad de México y en el Estado de México de manera muy particular estos cilindros terminan usados también para comercializar el huachigás. Y eso tenemos que cerrar ese círculo que ahorita es vicioso para volverlo un verdadero círculo virtuoso con la participación activa de los consumidores, pero tiene que ir aunado de la norma oficial mexicana para los cilindros de gas en cuanto al troquelado, que se ha demostrado en muchos países del mundo, que han troquelado ya sus cilindros en los últimos 20 años, que no distorsiona el mercado, que al contrario lo favorece. Porque ahorita, como nosotros estamos revisando, ustedes lo han visto, empezamos en niveles del casi el 40 por ciento de cilindros en mal estado y ya está en el dos por ciento, cuatro por ciento, que es lo que vemos cada semana. ¿Por qué? Porque sacaron mucho cilindro nuevo, pero también ellos se quejan de que así como lo sacan se los roban. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo que no va a ser sólo con lo que disponga la CRE, sino también lo que disponga la Secretaría de Economía a través de las normas oficiales mexicanas y de lo que nosotros en Profeco estemos monitoreando día con día en toda la República mexicana. Procurador, ¿sí hay la posibilidad de que se encuentre una norma que, digamos, le dé certeza a los empresarios con el troquelado, con el marcado de los cilindros, pero que no afecte el bolsillo de la ciudadanía? Claro que lo hay, no vamos a inventar el hilo negro. Hay muchas economías en América Latina que han probado ya distintos esquemas. Entonces, tenemos que voltear hacia el sur a ver lo que ya han hecho otros países con mucho éxito. No podemos voltear al norte, porque nuestros vecinos del norte usan el gas LP para prender la leña y asar la carne los fines de semana y les dura un tanque todo el año. Es un mercado muy diferente al de nosotros. Pero hay muchos ejemplos en Sudamérica muy exitosos, donde han probado a través de las últimas dos décadas distintos mecanismos y el troquelado ha dado muy buen resultado combinado con otras normativas. Muchas gracias. Bueno, aquí aprovecho para agradecerle a Ricardo Sheffield por su profesionalismo, su constancia. Es un buen servidor público, porque ya llevamos algún tiempo con este programa que ayuda mucho para informar y controlar precios dándole el poder a los consumidores. Entonces, si les parece, terminamos con una compañera que hace falta. Ahí está. Y se apuntan, Miguel, te apuntas para mañana, ni modo, porque ya es la hora de la guajolota. Buenos días, Lorena Ríos con Bloomberg News. La semana pasada PMI, el brazo de operaciones de petróleo de Pemex, hizo varios cambios en su cúpula directiva, con varios directores dejando la firma al mismo tiempo. ¿Podría explicar los motivos de estos cambios? Gracias. Sí, hubo una renovación en Pemex Internacional, que es de la empresa encargada de la compra-venta de petróleo y de otros petrolíferos. Se hizo este cambio. La semana pasada se reunió el consejo de Pemex Internacional y se renomó a los directivos. Algunos ya llevaban bastante tiempo manejando esta empresa y se consideró necesaria el renovar esta empresa que es estratégica, fundamental, porque es la que vende el petróleo crudo, más de un millón de barriles diarios y es la que fija precios y decide a quién vender y también a quién comprar. Es una empresa muy importante que queremos que se mantenga muy cerca del gobierno, que no esté tan separada, tan suelta, porque la convirtieron en una sociedad anónima, cuando en los hechos es una empresa de la nación, del sector público. Entonces, a eso se debió la renovación para bien de Pemex y del interés nacional. No hubo ningún problema, porque fue una decisión del consejo de la misma empresa. Eso es. Bueno, muchas gracias. Mañana tengo pendiente una reunión con empresarios de Sonora y tengo otras actividades, Jesús les da a conocer. Tengo reunión con empresarios hoy y mañana. ¿Con el jornado? ¿Con el jornado? ¿Con el jornado? No, no. ¿Con el jornado? No, no. ¿Qué están planeando para el 2 de octubre? Que no se da el patrimonio histórico en materia de contención. Entonces, adelanto decir que llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable. Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia, que fue lo que se llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica. Todos tenemos que decir no a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse, que lo hagan de manera pacífica, están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación. No, somos un gobierno represor, nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos, este no es un gobierno autoritario. Por lo mismo, pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales, y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que, si se infiltran provocadores, los aíslen y los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores, con organización, bastante organización de los manifestantes. En materia de prevención, quiero recalcarlo muy bien, prevención, disuasión… Se va a actuar. No sé, por ejemplo, la semana pasada cuando ocurrieron los lamentables hechos del ataque a Palacio, de todo el corredor turístico que viene de Avenida Juárez para acá, Palacio estaba con la vigilancia de siempre, siempre está resguardado por la Secretaría de Defensa Nacional, en fin. El sábado lo que le pasó a la Catedral Metropolitana. La pregunta es directa en términos de ¿va a haber personal de policía militar resguardando Palacio Nacional, más de lo acostumbrado y los monumentos históricos? Y si se cometen delitos ¿se va a llevar a las personas, a las autoridades correspondientes? Eso es para la garantía. Va a haber cuidado, vigilancia sin represión. ¿Sólo el uso de la fuerza legítima? Sí, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia. Vamos a tener vigilancia. Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar. Están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y, repito, eso, esas actitudes no son de izquierda, son de derecha, el que participa en eso no está en favor del pueblo ni de las causas justas, está a favor de la opresión y del autoritarismo. Incluso están a favor de los explotadores, los que participan en actos de violencia, le están haciendo el juego a los conservadores y no vamos nosotros a caer en esa provocación. Y sí va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios, los edificios históricos sin violencia. Que se les quiten las máscaras y los pasamontañas que utilizan y siempre se ocultan ahí, presidente. Sí, pero eso vamos a ver cómo lo instrumenta el gobierno de la ciudad, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. ¿No es mejor que nos encapsulen los policías que son profesionales a que sea la ciudadanía que salga a los estudiantes? Van a llevar a cabo un plan con ese propósito y que nos ayuden. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Ustedes saben que cuando actúan llevan a cabo un acto, un destrozo y ahí van todos los medios, porque eso es lo que quieren, es propaganda. No es que no vayan los medios, sino nada más estar conscientes de que eso es lo que buscan. El que estemos hablando de estos temas, cuando la verdad son 100, 200 compañeros, compañeras, unos desinformados, otros muy ideologizados, en extremo, es cuando los extremos se tocan. Yo espero que haya una reflexión sobre esto, una discusión, un debate en el caso de que se trate de grupos con una ideología, en el caso de que se trate. Para empezar, ya he expresado que eso no tiene nada que ver con el anarquismo, eso no. El anarquismo es una corriente de pensamiento responsable que enfrentó al régimen, pero con propuestas y que estaba a favor de la educación del pueblo. El que quiere destruir una librería no puede ser anarquista. El que quema, pues tampoco. El que le causa daño a otro ser humano, pues tampoco puede ser considerado anarquista. Entonces, hay que ver este asunto y que todos ayudemos. Ya la gente no quiere estos actos, hay mucha inconformidad, mucha molestia por esas actitudes. A ver, yo les pregunto si quisieran hacer la revolución, con quién la van a hacer, si no van a ganar bases o no van a tener pueblo con esas actitudes, porque incluso hasta para una guerrilla se requiere de elementos, aunque que no es un ejército regular, se requiere de un número determinado de guerrilleros y del respaldo ciudadano, de la simpatía del pueblo. Entonces, el que hace eso y se eche el pueblo encima, pues no tiene ningún propósito. Eso no es ser revolucionario, para nada. Un revolucionario es el que quiere cambiar un régimen de opresión, de injusticias, de privilegios. Un revolucionario es el que busca una transformación y hay formas de transformar, por la vía violenta, por las armas o por la vía pacífica. Pero aunque se trate de transformar, el objetivo es cambiar al régimen, transformar. Nosotros optamos por la vía pacíficamente por la vía pacífica para transformar. El que no se propone transformar, pues no tiene ninguna justificación, porque hasta hay quienes no se proponen transformar, pero cuando menos se dedican al análisis de la realidad, no a transformar la realidad, pero a analizar la realidad. Lo ideal es analizar la realidad y transformarla, pero en este caso no es eso, no hay sentido. Yo espero que se piense bien y nosotros no vamos a perder la cabeza, o sea, que no se confundan, no somos iguales y es mejor que actúen de manera responsable. Y hay muchas formas de transformar, hay que hacer conciencia. Si consideran que está mal lo que nosotros estamos llevando a cabo, que no es suficiente, pues entonces a trabajar a las comunidades, a trabajar en las colonias, en las fábricas, a la lucha social, a la organización, a construir el poder desde abajo y para todos. Pero eso no es taparse la cara y estar tirando petardos, eso es ir a hacer conciencia en el pueblo, informar, orientar, concientizar, organizar hasta que la gente, que es la que define, toma la decisión, el pueblo es el motor del cambio. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ¿cómo un movimiento de izquierda se va a ganar con estas acciones? El rechazo del pueblo. Entonces, ¿cuándo va a haber un cambio si no se cuenta con el apoyo del pueblo? Ojalá y recapaciten. De todas maneras, vamos nosotros a cuidar a los ciudadanos, es nuestra responsabilidad sin represión y sí se puede, sí se puede hacerlo. Esto requiere de mucha organización también de parte de nosotros. Además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, viene del movimiento estudiantil, incapaz de reprimir ningún movimiento de protesta. Nada que ver con los gobiernos represores que sean para decir en nuestro país, eso es Claudia. Entonces, es una garantía de que va a buscarse la mejor forma posible. Y también que no se le dé tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura y luego van a gritar de que haya autoritarismo, porque están en otro papel o tienen otro propósito, que también es legítimo, es la oposición. Entonces, si la ensartas, perdiste, y si no la ensartas también, es un poco esa lógica. Bueno, muchas gracias, mañana. Gracias. 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 Gracias.